Música Bienvenidos todos de vuelta al último episodio de Game Interview de esta semana Es el último ya Es tan rápido, se va el tiempo cuando te diviertes Aquí tenemos a Fistromán Hola soy Fistromán, me hago mierda, que tal Y por supuesto acá arriba tenemos a Donkey Kong Country Que de hecho hemos pasado bastante automático el juego en mi opinión Mira ese es el animal más rápido del mundo Y ya se fue Ahora tengo que agarrar el... What the fuck? Tienes que ver donde acaba, es como donde está la pelotita, aquí o aquí, sabes? Creo que a la izquierda, a la izquierda es... Eso es Pero, yo agarré ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Ok? Ok, no, no voy a cuestionar nada Vamos a seguir aquí ¡Esto está mañado! Eh, sí, exactamente, yo creo que hay mano negra Pero no vamos a hablar de eso Vamos a hablar de cosas más bonitas El día de hoy, eh, viernes Este hermoso viernes que tenemos Vamos a hablar de... Sí, al fin es viernes Es algo hermoso ¿Verdad que ni se siente el tiempo cuando nosotros hacemos esta entrevista? Todavía se siente como si fuera, no sé Eh, domingo O algo así En fin Mi móvil pone que es domingo Pero no voy a hacerle caso Máquinas Sí, son máquinas, no las entiendes No puedes vivir sin ellas, no puedes vivir con ellas En fin Eh, vamos hablando ahora De algo que me parece muy interesante al mismo tiempo Eh, cuando tú haces material Cuando tú generas material ¿Cuál es el mayor desafío que tú presentas? El primer desafío últimamente Eh, para mí está siendo Conseguir que la gente lo vea Eh, por una serie de factores Eh, de primeras La mayoría de suscriptores que tengo Eh, tengo la teoría de que son cuentas inactivas Porque Luego no cuadran los datos Eh, pero Eh, eso es, digamos Lo primero que me preocupa Sabes que la gente lo vea Porque si haces algo Eh, de ese nivel Tú, por supuesto, quieres que Cuanta más gente lo vea Pero Eh, son muchos desafíos Por el camino ¿Sabes? Eh Pero lo que mola es Que Cada vídeo tiene Un Un objetivo Diferente Del que aprendes En mi caso Yo que estoy En una etapa universitaria En la que estoy empezando a A aprender Eh, ciertas cosas de audiovisual ¿Sabes? Eh Decíamos Bueno, me salgo del tema Desafíos Eh Terminarlo Terminar algo Sin que Desvaríe Creo yo Porque he tenido muchos vídeos Que Tengo una idea Y digo Oh, muy bien Eh Parece divertido Y al final dices Oh, pero podríamos meter Un segmento animado aquí Oh, pero ¿Y si la música La hacemos Con instrumentos reales? Venga Vamos a llamar Oh, mierda No conozco ningún Ninguna persona Que Que toque instrumentos Más vale poner el proyecto En stand-by Y ¿Sabes? Y te empiezan a pasar Cosas chulísimas Por ejemplo Ir a Ir a un concierto O una exposición De cortos En tu ciudad Ver que hay actuaciones musicales Hablar con los músicos Decir Oye, si interesa Una colaboración Que te den la tarjeta De De su representante En la cara Habla con nuestro representante Y Y que no Mandar un correo Y que no te contesten nunca ¿Sabes? Mágico Sí Los desafíos Básicamente surgen Como productor De contenido Quiero decir En cuanto a Contactos Conseguir materiales Lugares Para rodar Gente Para rodar En cuanto a las ideas Vienen Tengo muchas ideas Bastantes ideas 23 vidas Tienes acumuladas Pero ¿Cómo? Yo creo que Vuelvo a repetir Es ese trato Con el demonio Que tengo No hagamos caso a eso Continuemos mejor Con el tema Diablo Estoy tratando De mantener Tu trato en secreto Nada es cierto Luego me pasa Su número de teléfono Y yo quiero hacerlo Si de bien Sí El señor Se llama Señor Devil Es Oh shit No sabía que podía hacer eso Oh shit Lo he dicho Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Madre mía Bananas Ellas siempre lo logran What Todo el mundo Todo el mundo Aquí tiene que ver La serie de Donkey Kong Country Es lo mejor Que le haya pasado Al planeta Tierra Desde siempre Oh shit Ahí lo tienes Te la has pasado Con la punta del nabo Pero en plan Así has cogido Tu Tu aparato Lo has puesto sobre la mesa Y has dicho Aquí Manda Estoy ahorita confundido Pero Pero bueno Cambiemos el tema Ya no tantos desafíos ¿Qué tal? Sí Mejor no hablar de tu pene Hablemos de otra cosa Sí Mejor Definitivamente Ahorita me llama la atención Y fuente de inspiración ¿Cuál ha sido Tus mayores fuentes de inspiración? Ya sea Gente en el medio En Youtube O ¿Qué te gusta? ¿Programos de televisión? Yo empecé viendo animaciones De cálico electrónico Animaciones flash No No Yo empecé Yo empecé viendo cálico electrónico Y de hecho es como Yo pensaba que se animaba Lo comentaba En episodios anteriores Que Coger un dibujo Dividirlo en partes Y empezar a moverlo Yo pensaba que funcionaba así Y todo era por cálico electrónico Y en su foro En el foro de cálico electrónico Es donde yo empecé a conocer gente Y empecé a hacer animaciones Alrededor del 2006 Creo yo ¡Wow! ¡Qué increíble! 2006 creo que ¡Madre mía! Pues Esa es la primera La primera inspiración Actualmente Como dije antes Auno muchas más artes Aparte de dibujar Y mover bichitos Y actualmente Sigo mucho los canales de Tomska En inglés Es básicamente Lo que consumo ahora mismo Lo que me influencia Está en inglés Tomska Que hace animación Bueno Es que Dices Bueno pero la animación No la hace él Él contrata Pero es que Esos labores de producción Que también lo admiro mucho Sabe moverse Sabe hablar con gente Tiene ideas Que luego quedan En el papel Queda muy bien Y luego cuando se hace Queda mejor todavía Y luego también está Weevil Que Que es muy prolífico Mr. Weevil Que hace también Animaciones, música Sí Muy 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 prolífico Hace Hace muchas cosas En muchos sitios Aunque no te des cuenta Sabes Y tiene una banda musical Que se llama Sablonic Que Que Es la hostia Sí Yo he escuchado Bastantes canciones De ellos Una de mis favoritas Es Electro Gipsy Me encanta Electro Gipsy Muy buena canción Hace poco Hicieron un disco O sea Hicieron un disco Físico Wow Y es de los pocos Kickstarter Que he apoyado Desde el principio Que dicen Oye Vamos a hacer un disco Oh Disco Toma 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 mi dinero Sí Y tú Ya Ya Sold Vendido Sí Yo te entiendo En ese asunto A mí me pasó lo mismo Pero con Shovel Knight Shovel Knight Es uno de mis juegos Que le vi bastante potencial Y fue el primer Kickstarter Que apoyé igualmente He oído hablar Muy buenas cosas de él Sí Es muy buen material Es muy buen proyecto El que hicieron Bastante recomendado Te puedo decir No es que yo lo haya apoyado Pero Es bastante recomendado Casi como vender Como a tu hijo En fin Aparte de ¿Qué otras fuentes de inspiración? ¿Alguna otra? El caso es que Eso es básica Estoy muy seguro De que Hay otras muchas cosas Que me inspiran Y no me di cuenta Sí Pero es difícil Porque No soy de No consumo Con tanta variedad ¿Sabes? Pero al final Por alguna razón En mi mente Queda todo bien Y Y salen cosas Chachis Porque por ejemplo En música Soy un ignorante musical Completo Pero Pero a un nivel insultante Películas He visto Muy 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 pocas O sea Estuve preguntando Cualquier película En plan Porque claro Es un tema de conversación Que surge mucho En la facultad de comunicación ¿Sabes? En plan Películas Cine Cortos ¿Sabes? Pero No he visto ninguna Soy Soy muy mono Iba a decir No tengo una palabra Para ello Pero No consumo Tanta variedad Y es algo Que me debería hacer ver Y debería empezar a ver Más canales Más películas Etcétera Etcétera Me agarraste en curva Dije yo Wow Alguien que vio cálico Eso es algo inusual Porque Bueno Aquí en España No tanto realmente Claro porque es Es algo que juega mucho Con el humor Del folclore Diría yo De aquí ¿Sabes? Es algo que Es algo que a la gente Le puede resultar Algo Con lo que se puede familiarizar Muy pronto Definitivamente Yo creo que también Es ese asunto Un latino Viendo material español Como que es algo Bastante inusual Y en mi caso Pues yo creo que No me quedo atrás En fin Ahorita que me dice Que dijiste De consumir más Material Eso es un Eso es un consejo Bastante interesante ¿Qué otra clase De consejos Tú podrías dar A la gente Que se quiera animar A hacer Producción de medios O animar O cualquier otra cosa Que sea aquí en YouTube? Pues Imagino que A la gente A la que yo Tendría que Decir eso Serían a los que Están más atrás A los que todavía No han encontrado Su camino Y a esa gente Diría Mira Eres joven Si tú ves Algo que Te gusta No tienes Por qué Hacer lo mismo Quiero decir Pero si crees Que en eso Ves Lo que tú Siempre has querido Hacer Porque hay mucha Gente que confunde Que te gusten Los videojuegos Con hacer videojuegos ¿Sabes? En plan Me encanta Call of Duty Sí Yo en el futuro Quiero hacer videojuegos Ve por esa senda Pero ten cuidado ¿Sabes? El caso es ese Ve cosas No hagas como yo No seas un inútil En ese aspecto Ve cosas Ten imaginación Sé creativo Si tú piensas Que puedes hacer algo Aportar algo Diferente del resto Hazlo Sé profesional No dejes que Que la gente Te tome en serio No dejes que nadie Te menosprecie Sabes Y ten cuidado Con lo que haces Porque Puede causarte Uy casi Estoy pendiente De lo que haces Parece que no Pero estoy pendiente A la vez Ten cuidado Con lo que haces Porque te puede pasar Factura en el futuro Y eso es cierto Definitivamente Pero vive la vida También que está muy bien Folla mucho También es un consejo Amén Por eso hermano Yo sí digo eso Realmente O sea Puedo decir Un mensaje Que no lo has oído Pero podría decir Un mensaje Ah Ahí te pillo Podría decir Un mensaje Muy motivador Pero yo creo Que la gente Que tiene Esa capacidad De imaginación Que tiene Ese espíritu De ser creativo Le sale solo ¿Sabes? Sí Quizás Quizás el consejo Más fuerte Que podría dar Es Sé fiel a eso ¿Sabes? No puedo decir No cambies Porque Todo el mundo Cambia a través De su vida Y es algo innegable Pero No te traiciones Esa parte ¿Sabes? Si al final Acabas Trabajando de oficinista Por cosas de la vida O en el taller De tu padre Siempre Ten Un ratito Dedicado A esa parte De ti Después de trabajar Porque Te Hace de la vida Algo mucho más divertido Y creo que Te va a ayudar A encontrar Mejor gente Definitivamente Ese pequeño Vamos a decirlo Es si Escape de felicidad Sí Porque A fin de cuentas No solo es una forma De mascarar la realidad ¿Sabes? Pero Es una forma De Poder mirarla Creo yo Más críticamente ¿No? No suele ser más feliz Sino yo creo que Te ayuda a pensar ¿Sabes? Es muy buena manera De Quizás Quizás tengo sobrevalorado Quizás tengo sobrevalorado El El tema O quizás es que Que me autoengaño Con ello Diciendo que es muy bueno No Yo creo también Que Yo también Como quien dice Coincido en ese asunto Se me hace que Es mejor ¿Cómo se dice? Vivir en la En la ignorancia Pero vivir contento A vivir No No es esa la palabra Que estoy buscando Es Poder hacer eso Que te gusta Aunque No te deje mucho Pero pues Ya verás Por otro lado Como le haces Para poder conseguir Para poderte vivir Poder mantenerte con vida Podrás trabajar De lo que seas Este es una oficina Pero Si haces eso Eso que también te gusta Si te das un tiempo Para hacer eso que te gusta Te va a dar un momento De libertad Te va a dar un momento Para poder Pensar mejor Un momento Para poder Ser tú Vamos a decirlo así De hecho yo creo que El mensaje se podría Resubir en Eh, ¿te gusta hacer algo? No pares Ya está Ahí está Muy bien hecho Si tú mismo No te voy a obligar A ser creativo No tienes después De este vídeo No tienes por qué decir Oh sí Mañana voy a ser Más creativo Voy a dibujar más No, simplemente Si es así como eres No pares ¿Sabes? Hay una cosa Que me llama mucho La atención de la gente Hay Nadie tiene miedo A escribir algo Porque lo lleva Haciendo toda su vida ¿Sabes? En plan Le dices Ey, escríbeme la palabra Tarjeta Y te puede preguntar ¿Qué es con G o con J? Como mucho ¿Sabes? Pero dices Dibújame algo Lo que quieras Me da igual Lo que sea Cualquier cosa Dibújame lo que mejor se te dé Me da igual Uy, no, 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 no Haced el experimento Haced el experimento Todo el mundo Le tiene un miedo tremendo A dibujar Sí Y yo creo que Lo que quiero decir Es que lo que quiero ¿Cuál es la palabra? Fomentar No es que entrenes Para ser mejor Sino que No tengas miedo Tampoco a cagarla Y Ah, quiero decir Tantas cosas Pero no me salen ninguna Me salen a medias Sí, sí te entiendo Soy muy malo improvisando Lo dije antes No te preocupes Pero sí te entiendo Por fondo El asunto De que no tengas miedo A ser creativo Bueno, no a ser creativo Sino a ser A ser tú Exacto Sí, sí Por ahí vas Por ahí vas Creo Creo que estamos dando Un día de estos Les prometemos Que vamos a tener Un mensaje motivador Pero por el momento Vamos a dejar eso Como mensaje De respeto Sí, soy Soy mejor haciendo Chistes Que Que dando Dando Consejos filosóficos O solo Quedármelos yo Y Y ahora entiendo Mejor Por qué Sí, yo también Definitivamente Ahorita que Estoy tratando de ayudarte Me estoy dando cuenta Que también Creo que Debería de seguir Haciendo videos De esta calaña Porque De lo contrario Si si era alguno De yes you can O algo así De sí Tú sí puedes Yo creo que La gente me vería Y si le daría Primero un balazo A la cabeza Diría no Este hombre No me motiva Me motiva A mejor hacer otras cosas Así es que De hecho creo que Podemos Podemos motivar Mejor a lo que Yo estoy diciendo Intentando decirlo mal En plan Oye tienes que Ser tú Porque mira Es que En el futuro Mira en el futuro Te podría Bueno prueba Hacer Que dibuja No bueno También Y la gente dice Mira sabes que Voy a hacer lo que me salga Los cojones Y yo exactamente Motivando Motivando De la manera Sabes que Cállate Yo lo voy a hacer Sí psicología inversa Algo parecido Sí En un nuevo nivel Exactamente Finalmente Finalmente Y me encanta En el tono Que hemos terminado esto Algún último mensaje Que nos quieras dar A la gente Que siguió Esta semana Esta entrevista Tan interesante De primeras Agradecer Su paciencia Porque imagino Que para la mayoría Habrá sido un gran cambio De forma de hablar De De acento De De todo Segundo Como no Vamos a terminar Con el primer mensaje Que dimos aquí Pasados Por mi canal Por favor Gracias Y No Publicamos Cuando podemos Simplemente Pero Intentamos hacer Lo mejor que podemos A cambio Muchas gracias Entonces gente Gracias a ti Gracias a ti En serio Por invitarme Me lo he pasado bien Y Y un gran juego Que además Me gusta bastante Igualmente Igualmente Yo quiero agradecerte Porque me hayas Acompañado Esta semana Gente Muchas gracias Igualmente a ustedes Por habernos seguido A nosotros dos A este par de Gente extraña La cual termina Siendo esta Conversación Bastante 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 Interesante Diré yo Porque fue Un cambio De ritmo Y una colisión De culturas Que siempre es Bastante interesante De tener Deberías Deberías De tener Más gente De España Por aquí Porque creo Que el tema De interculturalidad Da para Da para mucho Y no solo eso Sino que la gente Puede aprender Porque lo que no Puedes aprender Viajando Te lo puede enseñar Internet Pero te lo puede enseñar Muy bien O te lo puede enseñar Muy mal Eso si es cierto Bueno gente Los vemos ustedes La semana que viene Vamos a tener Obviamente Más juegos Más invitados Y ya saben gente Si ustedes tienen Alguna sugerencia Déjenoslo en los comentarios Déjenoslo en En Twitter En Facebook Allá están los enlaces Ustedes síganos Gente Cuídense Bye bye Y por mi parte Se despide Fistro Man Hasta luego